Hola, hoy te vengo a hacer una propuesta. Te ofrezco 500 pesos por tu outfit y te doy el vestido. No, o sea, ¿cómo voy a llegar a los soldados así? Yo te tengo muchas cosas que hacer. Es que mi jefe me va a regañar. Bueno, te doy 3 mil. Te llevas un vestidazo, unos taconazos y aparte vas a ir en diva empoderada. Ah, creo que ocupa ayuda con el vestido. Le vamos a dar una manita. Oh my God. ¡Hola! El día de hoy tenemos grabación, tenemos videíto nuevo. Vamos a hacer un cambio de outfit. Estoy afuera de una notaría. Estamos buscando a una abogada, a una persona que esté vestida así, súper formalita, muy pulcra, para cambiarle el look por un vestido rosa fuchsia buchón. Así que vamos a ver si logramos convencer a las personas de que nos venden su outfit. Tenemos dinerito en mano para regalar, así que vamos a ver cómo nos va. Por pronto les regalo una vuelta de mi outfit. Traigo tenis blancos, ya saben que me gustan muchos tenis blancos. Ahí hay una chava. Aquí hay aquí. Hola. Hola, hoy te vengo a hacer una propuesta. ¿Estás ocupada? Ya te vi que estás en una llamada. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marisela. Hola, Marisela. Estás muy guapa y me encanta tu outfit. ¿Dices que trabajas en los juzgados? ¿Vas a los juzgados o qué haces ahí? No, de un despacho voy a los juzgados ahorita. A ver, tú te vas a salir de la montaría y a hacer unos trámites. Ok. Sí, llevo algo de piso. Está bien. Sí, le propuesto. Mira, no te quiero quitar tu tiempo. Tú ya te ves guapísima con ese outfit que traes, pero tengo un vestido que se te va a ver increíble. Te ofrezco 500 pesos por tu outfit y te doy el vestido. Pero te vas a quedar con el vestido y la ropa. Ajá, te vas a quedar con el vestido y tiene unos tacones ufa que están preciosos. Para que llegues así, mira, a cobrar las pensiones, bien divina. Para que hagas que todos tus papás que no mantienen a sus hijos, lo mantengan. A ver si entendí. ¿Me llevo el vestido, los tacones, pero también la ropa? No, me tienes que dejar tu outfit. ¿Cambio de ropa? Sí, pero te vas a llevar el dinerito que está aquí. Mira, son 500 pesos. Si quieres más, pues te damos más. Te damos mil. ¿Qué te parece? No, o sea, ¿cómo voy a llegar a los juzgados así? Yo te tengo muchas cosas que hacer. Ay, te vas a ver guapísima. El vestido está bonito, está chulo. Te vas a ver divina. Sí, los abogados. Ay, gatita. Andan ahí de volados, no me imagino. Llegando en un vestidito, le aportan a las mujeres. ¿Cómo crees que son volados? No, hombre, hasta demás. Mira, tu outfit, modénalo un poquito. A ver, traes unos muy formal, muy guapa, muy de etiqueta. Tu saquito me encanta, por cierto, el color te queda súper. Gracias. Pero el vestido que yo tengo para ti te va a quedar mejor. Te doy dos mil pesos, pero te llevas el vestido, los tacones y yo me quedo con tu outfit. Ay, no sé. Ay, ándale, Marisela. Te vas a ver divina. Es que mi jefe me va a arrañar. Bueno, te doy tres mil, tres mil. Te llevas un vestidazo, unos taconazos y aparte vas a ir en diva empoderada. No sé, no sé. ¿Qué tienes para perder? Si no te gusta, pues te vas y te compras otro outfit con el dinero que te vas a ganar. Y ya llevas vestido y tacones. De que sí, de que sí, de que sí. Pues va, pues va. Bueno, pásale de este lado. Vamos a cambiar el outfit. Miren, esta chica qué guapa está, qué barbaridad. ¿Y qué es lo que haces en tu trabajo, me dijiste? Pues estoy en un despacho civil y iba a los islados. Iba a arrañar los trámites y a entregar el outfit. Todo firmado. Mira, aquí está tu vestido del día de hoy. Ay, pues está bonito. Sí, no está feo. Yo tengo buenos gustos. Y aparte tú estás divina. Te vamos a dejar la camioneta para que te cambies. Nadie te va a ver, no te preocupes. Los tacones vienen incluidos con el vestido. Es una ganga. A ver si me queda. Miren, ya le gustó. Ya le vimos la cara, ya se emocionó. Yo estoy más emocionada que tú. Cámbiate, no te preocupes. Tómate tu tiempo y no sé qué te esperamos. Ok. Si copas agua, ahí ya va. Oigan, lo que la chava no sabe es que el vestido sí está muy entalladito. Y la verdad es de esos que te marcan hasta lo que te comiste anoche. Entonces, se va a ver linda. Los tacones están discretones. Tienen un color llamativo, pero tienen una altura respetable. La chava está muy guapa. Y yo sé que sí le va a quedar. A lo mejor le queda un poquito corto, pero yo creo que no. Porque sí se ve que estaba de buen largo. Pero no sé, a ver. A mí me gusta la ropa corta, pero no sé. No sé, ya estoy muy nerviosa porque tarda mucho por cambiarse. Le vamos a preguntar cómo va. Amiga, ¿todo bien? Ya, 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 ya. Quiero que salga. Se va a ver increíble. ¿Qué carajo está? Ah, creo que ocupa ayuda con el vestido. Le vamos a dar una manita. Oh, my God. Te ves increíble. Es increíble. Sostén esto por acá. Mira, vamos. Qué bonito tatuaje tienes. A ver, yo le voy a jalar. Jálatelo de abajo. Ajá, así. Ahí está. Tenemos unos problemitas técnicos. Ahí está. Ahí está. Oh, my God. Sí, está cortito, pero también te lo puedes bajar y se adapta a tu... El vestido, los trampones y el dinero. Ajá. Te fue bien, amiga. Y aparte te vas a ir a trabajar bien guapa. Ay, se te ve increíble. Te lo juro. Te lo puedes bajar todavía más. Mira, pásale para acá. Ay, no. No va a comer, mira. No. Mira, sostén mis herramientas de trabajo. Tú sosténme el micrófono por aquí y yo te voy a ayudar a acomodártelo, ¿ok? Ok. Sí, va. Para que no me sientas tan... Porfales. Porque... Ay, está bien y no. Ay, se me bajó. Ay, perdón, le bajé. Estoy muy rápida. Muy bien. Bueno, nosotros compremos nuestra palabra, pero por favor, mira, regálame. ¿Ya viste que no está tan corto? Sí, se ve muy... La verdad es que se te ve increíble y el color te favorece. Con un bolso verde. Ya ves, mira los tacones. Está discreto. A ver, regálame una betecita. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No te lo aportan. Ay, ella quiere su dinero. A ver, vamos a darle su dinero. Porque no se lo autorizó tu billuyo. Pero bueno, tengo que ir a su grado. Ay, ya te tienes que ir, perdón. ¿Cómo te sientes? Platícanos. Fue de verdad muy rara porque no esperaba esto, pero pues es algo muy... ¿Cómo crees que reaccionan ahorita que te vean? Pues se van a quedar sin palabras. Yo con ese vestido sí te firmaba todos los documentos que te tuviera que firmar. Te doy las escrituras de mi casa, mi carro y hasta mi sueldo quincenal. Lo que tú me pidas, chiquita. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Si ya te tienes que ir, te agradecemos tu presencia. Mándanos un saludito. Y díles que cuando me vean con dinero en la mano que sí cambien el outfit. Acepten porque la verdad, muy buenos outfits. Ya ven, chiquitas. Tengo bonitos gustos. Mándanos un beso. Bye, chiquitas. Adiós. Muchas gracias. Y bueno, chiquillos y chiquillas, un trato es un trato. Yo aquí me quedé con las pertenencias de esta chava que se fue guapísima a cumplir sus funciones y su trabajo y a cobrar todas esas pensiones de papás que no pagan. Chicos, paguen sus pensiones. Pero la chava se fue contenta. El vestido le quedó increíble. No se le miraba tan corto. La verdad es que no se miraba buchona como yo esperaba. Ella se ve muy nice, muy elegante. Y pues se fue muy contenta. Así que si ustedes me ven en la calle con dinerito en mano, ya saben que me tienen que cambiar su outfit. Les mando muchísimos besos. Les dejo mis redes sociales para que me sigan y se suscriban, comenten, etiqueten y hagan lo que quieran conmigo. Me encuentran en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Ami Díaz Oficial. Y en la parte de abajo hay un link que tiene muchas fotitos muy chidas para ti. Te mando un besote. Pórtate bien y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!